Saludos ¿Qué tal youtubers? Bienvenidos nuevamente a su canal, su canal numismático CoinHunter Texas El día de hoy vamos a hablar acerca de errores Vamos a hablar de lo que es que le falte una letra, un número o posiblemente muchas letras, muchos números a tu moneda Alguna vez me imagino te has encontrado una moneda en tu cambio a la cual le falta una letra o parte del diseño Todo este tiempo has querido saber cuánto vale esa moneda con la cual llevas tal vez días, meses, años o incluso décadas El día de hoy te vamos a ayudar a descifrar posiblemente cuánto vale esa pieza o a lo mejor abrir los ojos a la gente En la actualidad hay dos errores que te pueden certificar obviamente las compañías certificadoras con este tipo de error Si es que llegan a descubrir que es legítimo porque mucha gente mal intencionada altera también las piezas Los dos errores más comunes donde llegas a pasar o llega a pasar este tipo de errores son dos Los errores más comunes que son los errores que son los errores de atravesado Es el Struck Trough o también es conocido como el Struck Trough Y el Fillet Die Ahora vamos a descubrir de qué estamos hablando El Mint Error llamado el Struck Trough Son los errores de atravesado en su traducción a español Y es cuando un objeto sustancia se interpone entre el dado y el planche o el planchado Y la moneda es golpeada por el dado encontrando en medio algo en su camino O sea, digamos que se interpone Se han golpeado monedas a lo largo de los años con maderas, clavos, clips, pedazos de plástico e incluso grasa de la maquinaria El otro error que te certifican es el Fillet Die Los errores del dado lleno en su traducción al español Así se le dice cuando en realidad se llena de grasa lo que es el dado Estos errores son muy comunes Y ocurren cuando parte del diseño de la moneda está obscurecida con grasa Se alcanza a notar cuando es un Fillet Die Porque hay mucha grasa en la moneda U otro material extraño El resto de la moneda al final del día es golpeada por la sección del material Y parte no se marca En la gran mayoría de las veces solo es un número de la fecha o solamente una letra Poniendo como por ejemplo un Penny Sería que son los más comunes, los más frecuentes Les llega a faltar en la fecha el número 1 o el número 9 por ejemplo Y en las frases también les llega a faltar una letrita Ya sea en Liberty, en God o en Trust Son los más comunes que se llegan a denominar los Fillet Die Estos dos errores son certificables Y hay unos que son más monetizados que otros Los Stroke True Esos errores donde se les atraviesa algo, un clavo, cualquier tipo de material Llegan a ser más cotizados Más cotizados Pero hay veces que a lo mejor como les repito En un Stroke True se atraviesa a lo mejor un pedacito de plástico Y no llegan a marcarse las letras Este... Y le llegan a poner Stroke True en la certificación Es un poquito más valioso Bueno, el valor de la moneda en sí con este error depende de la rareza ¿Verdad? Ya de por sí son interesantes también los Fillet Die O los dados llenos, como le quieras llamar Pero como les estoy haciendo mención Son tan comunes Como para tener un valor agregado excesivo O de un valor muy elevado A no ser de que sea muy grave, ¿no? O sea que sea un error muy notable O sean varias letras, varios números Eh... Eh... O definitivamente Eh... Parte de la moneda, ¿no? ¿Qué ocurre con los Fillet Die? Recuerden Que lo que son los dados Con los que hacen las monedas Están hechos en un hondo relieve Obviamente para que en la moneda Este... Cuando salga la fecha O las leyendas sin God We Trust Salgan en un alto relieve Entonces el dado Se llena de suciedad De escombro O de grasa ¿Verdad? Y se llenan esos huequitos A lo mejor del 1999 Por ejemplo Se llena de grasa El número uno Entonces a la hora de que golpea El cóspel Ya no golpea correctamente Este problema De dado Generalmente ocurre Eh... Con algunas piezas Posiblemente Diez, quince, veinte Por poner un ejemplo Puede ser una Del mismo espécimen O pueden ser veinte Porque entre más golpea El dado A... A lo que son los cóspeles Este tipo de grasita Se llega a salir Provocando que las siguientes monedas Salgan al final Bien Y todo llegue a estar En su funcionamiento normal Entonces Es bien importante Este... Tener tu pieza y checarla Bien, bien, bien Para que uno diga que es un error Legítimo Al final del día Te estarás preguntando Hasta este momento Dios mío ¿Cuál es la diferencia Entre estos dos errores? Y lo único que yo te puedo decir Desde mi perspectiva Desde mi trinchera Es que Ambos errores Son certificables Y son muy buenos Solo que yo he visto Les repito Desde mi perspectiva Que la mayoría De las certificaciones De lo que son los Struck throw Se los dan más Cuando son pedacitos De madera Pedazos de metal Basura Clips Y lo que son Los errores Del fillet die Se los dan más A las monedas Que están llenas de grasa ¿Verdad? Y el dado No marca bien Correctamente Lo que son las letras De la leyenda Les voy a poner un ejemplo En vivo aquí ahorita Este... De una pieza que yo tengo certificada Y vamos a examinarla juntos Bueno, aquí la tienen Aquí está Déjenla hacer un poquito más Para que la puedan ver Ahí está Perfectamente Está mi pieza Certificada por PSGS Con un grado MS63 Y Red Brown ¿Verdad? Ahí está el Mid Arrow Este... Vamos a Analizarla bien Vamos a Meterla A la computadora Aquí a lo que es El microscopio Para poder analizarla Y vamos a ver Ambas partes Como se ve Las letras Que es lo que le falta Que números le faltan Y si tiene Algo por ahí Que podamos Hacer mención En este video Vamos a sacar El microscopio Aquí ya lo tenemos listo Y vamos a enfocar Primero lo que es la fecha Vamos a ver Déjame acomodo Vamos a moverlo por aquí Ahí está Vamos a hacer un pequeño zoom La pieza dice que es Desde el año de 1990 Y quién sabe Así es Y así está En la certificación Tiene una X Al final Porque le falta El último número Podría ser un 9 Un 8 Un 7 Un 6 No se animaron Los certificadores A decir qué tipo de... Qué año Era esta pieza Y del otro lado Como pueden ver Le faltan también Varias letras ahí A lo que es la palabra Liberty Vamos a ver en el zoom Vieron que le faltan ahí Lo que es la L La I Y la B A esta bonita pieza Vean nada más que chulada De error Está completamente Incompleto Para... Está completamente incompleto Podríamos decir No está completa la palabra Liberty ¿No? Vamos a seguir analizando Eh... Muy vagamente Se alcanza a ver lo que es IN G O D Eh... La W Y la E También están muy perdidas aquí La palabra Trust Ligeramente se alcanza a distinguir Ahí está la T La R La U La T La S Trust La H Perdón Y ahora sí vamos a... A checar nuevamente por este lado Este... Qué... Qué le pueden ver a esta pieza en realidad Aparte de que le faltan las letras ¿Verdad? Vamos a ver el reverso Qué es lo que le pueden observar ustedes Qué es lo que tiene Para que haya sido una pieza certificada con un grado MS 63 Vean Si alcanzan a distinguir Toda esa grasa Esa es grasa Que estaba en el dado Y obviamente A raíz de eso Ellos se basaron en eso Para poner esta pieza con un Error de un Feel it Die Porque la pieza tiene mucha Mucha grasita Vean Si pueden ver ahí en lo que es este El memorial Toda la parte de arriba Vean nada más Toda esa zona obscura Porque es una pieza que les estoy hablando Es un MS 63 Entonces La grasa que tiene pegada a la moneda No le deteriora el grado Pero sin embargo Le quita el color marroncito El color este Red Rojizo Aquí al final podemos observar también En la parte de atrás Le falta un poquito Le enfoco bien De la letra A ¿Verdad? Vamos a ver si le puedo mover un poquito aquí el ángulo para ver Pero si se Se nota Completamente que le falta ahí la letra A Entonces A raíz de eso La compañía certificadora Le dio El mint error Como Feel it Die ¿Verdad? Le pusieron en la certificación Que es un minor Feel it Die Pero sin embargo Si pueden ver Le faltan muchísimas letras Hay una pieza parecida a esta La mía Así también este Con grasita y todo eso ¿Verdad? En todas partes Pero En la que estoy Les voy a mostrar Dice Daño ambiental Y no le dieron grado Dice You circulated ¿Verdad? Nada más Y es el mismo grado Y esa Por esa pieza están pidiendo 3500 dólares Wow Es muchísimo dinero Este El día no más de la barbita También ahí ya se le ha sido color marrón Este Por la grasita Pero Este A mi se me hace una exageración Lo que están pidiendo en Ebay Por eso les he dicho Muchas veces No se dejen guiar De la oferta Y la demanda ¿Verdad? Por esta pieza Este Posiblemente Un Feel it Die De esta magnitud Que le faltan tantas Tantas Este Letras Números Este Y más que nada Que le falta completamente Ahí el último número No sabemos que es Pero esta gente quiere mucho dinero Por este tipo de piezas Bueno Ahí los dejé con el dato Con la información Cuanto están pidiendo Incluso en Ebay Por una pieza similar A la mía Con un Que ni siquiera tiene un grado Genuino esa pieza Que están vendiendo en Ebay De hecho también hay otro Fill it Die Que están vendiendo sin certificar Por más de 500 dólares Este Este Yo la verdad Le soy sincero No creo que estas piezas Eh Lleguen a valer tanto Eh Y Se los digo yo Porque la tengo en la mano ¿Verdad? Yo no voy a A querer menospreciar El valor de mis piezas Pero yo te estoy hablando Que a lo mejor Un Fill it Die De esta magnitud Con un grado MS 63 Andará alrededor de los 150 A los 300 dólares Exageradamente Ese es desde mi perspectiva Desde lo que yo he aprendido De lo que yo he leido Del libro del 2018 De la guía de errores ¿Verdad? Este Y que tiene más de mil errores Ese libro Ahí vienen los precios Pero siempre falta el listo Nunca falta el listo Nunca falta el abusado Que quiere vender sus piezas más caras Este Porque hay mucha gente Que está iniciando Mucha gente se emociona Mucha gente diría que Oye Julián es que tu moneda Le faltan tres letras Y ligeramente se alcanzan A ver las piezas Las letras de arriba Y le falta completamente Un número ¿Cómo crees que tu vas a estar Pidiendo 300 dólares Por tu pieza? Es que en realidad No es una pieza Tan valiosa Un Fill it Die Estamos hablando que si A lo mejor tu te llegas A encontrar uno Y le falta nada más Una letrita Esas piezas Según lo que yo he investigado Se han vendido entre Lo que son 50 Y 150 dólares A los que le falta a lo mejor Nada más una I Una B Una Y Una O O un número Pero Este Yo se los dejo A criterio de ustedes Ahí está La información El dato Los precios En los que yo he visto Estas piezas No creo que A lo mejor Mi pieza valga 5 mil dólares Lo dudo Este Pero Para todos aquellos Que piensan A lo mejor que tienen Una muy buena pieza Que vale a lo mejor 5 mil 6 mil 7 mil 8 mil dólares Porque le falta una letra No No De verdad no Este Vamos a pegarnos a la realidad Y este Y a ver la numismática Como debe de ser No Un hobby Un pasatiempo Y no dejarnos llevar por la oferta Y la demanda Señores Eso sería todo con este video Muchísimas gracias a ti Que llegaste hasta el final Ya sabes que no Me voy de un video sin Antes invitarlos a los grupos de Facebook Si quieres invertir en metales preciosos En plata Empezarte a hacer una bella colección Entra al grupo de Numismática USA A toda esa gente hermosa Que está dentro de Estados Unidos Si estás en cualquier parte del planeta Y quieres enseñarnos tu colección Entra al grupo de exhibición numismática Y si eres amante de los pennies y de los centavos Te invito a entrar al grupo de Penny Mania Para que nos muestres tus bellas piezas Sale Pues se despide de su amigo y servidor Julián Sagún del canal Con Hunter Texas Nos vemos en el próximo video Error Hasta la próxima Yytubers Bye 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 X Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.